Hola amigos, soy Vitox y les traigo un nuevo video. Como ya vieron en el título, les traigo todos los solos de guitarra del primer EP de mi banda 4x3. La banda que tengo con Doble Cero y Bastián Cortés. Recuerden seguirla aquí abajo en la descripción y escuchar las canciones del primer EP llamado Epílogo. También estamos en Spotify. Y los solos de guitarra son los siguientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita de notificaciones Recuerda seguirme en mis redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Instagram y Twitter Siempre estoy muy activo Si tienes alguna idea O sugerencia para un próximo video Déjalo aquí abajo en los comentarios Y los saludos de esta semana son para Dani Elizalde Domínguez Romina Abad Samantha Garrizosa Carranza Francisco J. García Adi Loptsus E Irving de la Crush Adams Gracias por compartir mi video anterior En donde canto Nos vemos en el próximo Adiós